Pamela Cabanillas permanecerá 18 meses tras las rejas por una acusación de estafa agravada en los conciertos de Daddy Yankee y Bad Bunny realizados a finales del año pasado. Y es que la joven de 18 años fue acusada de clonar entradas y venderlas a fanáticos de Daddy Yankee y Bad Bunny meses atrás para los eventuales conciertos de los artistas en el país. Ahora deberá volver al territorio peruano a cumplir una prisión preventiva en un penal de Lima. Las autoridades españolas creen que Pamela Cabanillas llegó a sentirse intocable e impune y que, como evidencia de ello, publicaba imágenes en sus redes sociales paseando por Europa, como si no estuviera procesada por ningún delito. Llegó al punto de burlarse incluso de las acusaciones en su contra y el reclamo de los afectados, autodenominándose Mommy Yankee. La forma en la que fue capturada a Cabanillas también es otra prueba de que no esperaba ser capturada, pues fue detenida paseando totalmente despreocupada por una de las calles del distrito de Caravanchel, en España. Según la declaración del coronel López Aedo, jefe de la Interpol, la sindicada estaría llegando a suelo peruano en el plazo máximo de tres meses, donde deberá cumplir en un penal de Lima una orden judicial de prisión preventiva por 18 meses. ¡Gracias! ¡Gracias!